hola amigos de tsk tec como están este próximo 13 de abril o sea la próxima semana si aún me va a tener un evento en donde lanzará un smartphone que será la competencia de el razer phone y va a ser en colaboración con su propia compañía llamada black shark y posiblemente el teléfono venga con este mismo nombre o sea el xiaomi black shark así que vamos a comenzar bueno amigos así mismo como les dije al principio del vídeo la compañía que pertenece a xiaomi o sea black shark es la que estaba encargada de fabricar este teléfono y al parecer va a venir con muy buenas características como son una pantalla de 120 ejercicios con una relación de aspecto 18 con 9 y como podemos ver en algunas imágenes que han sido filtradas en la red social de wibu el teléfono va a ser muy parecido al antiguo nokia en cage el cual contaba con varios botones alrededor de la pantalla y este teléfono de xiaomi va a contar al parecer con varios joystick y también con muchos botones los cuales nos van a facilitar poder utilizarlo ya que va a estar dedicado a juegos y hablando acerca de los internos de este xiaomi va a contar posiblemente con el snapdragon 845 que es lo último que tenemos hasta ahora en cuanto a procesadores también podría contar con carga rápida quick charge la última versión de android o sea la 8.0 oreo y también podría venir con 8 gigabytes de memoria ram y un almacenamiento de 256 gigabytes bueno gente como hemos visto en todas estas filtraciones y también renders el teléfono va a venir muy interesante pero no me gustó la idea de agregarle tantos botones a este teléfono aunque verdaderamente va a ser de mucho beneficio para poder jugar con él pero no parecería un smartphone sino que sería algo así una especie de mezcla entre un smartphone y una consola de videojuegos pero es mi opinión así que comenten que ustedes aquí debajo qué opinan acerca de este teléfono y si sería un buen adversario para el razer phone y hasta la próxima entrega de tsk tech